En el caso de la Caja Nacional de Salud, hubo un paro, una paralización de actividades, no hubo atención de las especialidades, por lo menos en la ciudad de La Paz. Pero ¿qué pasaba en la Caja Petrolera de Salud? Solamente un 10% de todos los médicos habrían acatado este paro. Se van a proceder a los descuentos, pero aún así hay un sector médico que amenaza con un paro de 72 horas para la siguiente semana. Podemos decir de forma general que la mayoría de las administraciones regionales están trabajando, tal es el caso de Potosí, Tarija, Yacuiba, Camiri, La Paz. La Caja Petrolera, ante el paro anunciado por parte del sector médico, cuestionó esta medida. Asimismo indicó que el 90% de los médicos trabajaron de manera normal. El 10% de los galenos de esta caja suspendieron sus labores en Santa Cruz. Cochabamba también están trabajando, no han acatado el paro, pero sí Santa Cruz, el hospital general, el hospital central, la consulta externa, así ha acatado el paro, está en paro. Y obviamente los policonsultorios, centros de salud de primer nivel y de segundo nivel, no han paralizado sus actividades en salud. Recordemos que el Seguro Universal de Salud no afectará a las cajas. Causales que ellos aducen al paro, que es por el tema del SUS, el SUS en ningún momento, el Sistema Único de Salud, en ningún momento está afectando a la Seguridad Social de corto plazo, en este caso a la Caja Petrolera de Salud. No afecta en nada, no afecta a sus recursos económicos, para nada. La directora ejecutiva de la Caja Petrolera manifestó que se realizarán los descuentos correspondientes a médicos que no trabajaron esta jornada. Obviamente al declararse ilegal el paro, hay que proceder a los descuentos correspondientes, a los trabajadores que no hayan trabajado, asistido a su fuente laboral, obviamente hay que proceder a los descuentos. La autoridad indicó que la suspensión de labores no tiene justificación.